¿Qué ocurrió hace 500 años en las llanuras que rodean las glorietas de Segovia? Para los turistas, el lugar es conocido sobre todo por esto. En la prensa se habla a menudo de esta zona para tratar la desertificación. La ciudad está rodeada de campos cuyo horizonte parece infinito. Dorados en verano, cubiertos de tonos bien fríos y grises en invierno. Sobre las vallas publicitarias abandonadas se despierta la ardiente historia de la ciudad. Este hombre que intenta calentarse en pleno invierno castellano es Gonzalo Borondo. Es artista plástico, videasta, pintor, un artista total. Sus instalaciones se sitúan en fachadas, escaleras, barcas, almiares de heno, cementerios, claustros, templos, rastrillos... En su proyecto Insurrecta interviene sobre vallas publicitarias. Desde 2020 esta obra conmemora el quinto centenario del levantamiento de los comuneros contra el emperador Carlos I, rey adolescente recién llegado de Flandes, donde años más tarde sería conocido como Carlos V. Proclamado rey de sus posesiones españolas, llega a suelo ibérico acompañado de su propia corte de nobles y clérigos flamencos. Las élites castellanas les reciben con recelo, convencidas de que los recién rellegados y las reformas fiscales que proponen les harán perder su poder feudal. El descontento llega hasta las clases populares y se convierte en revuelta. La sublevación es reprimida por la corona. Sí, quizás sea la historia de una revolución fracasada y lo interesante es también cómo eso ha dejado un pozo en la ciudadanía actual. Esta valla nos habla de la batalla de Villalar y sus consecuencias. La decapitación pública de tres héroes de la revuelta. Estas figuras con rasgos humanos son exhibidas como si fueran trofeos de caza, como si fueran presas, convirtiéndose en símbolo de la derrota ante los ojos de los paseantes. ¿Recordarnos esta derrota será un llamamiento para movilizarnos contra las crisis sociales de nuestro tiempo? Bueno, el relato viene dividido en 32 vallas y cinco capítulos. En un capítulo hablamos de cuando llega ese elemento externo y cómo de repente un elemento externo hace que toda una comunidad se agite. Y luego, bueno, poco a poco vamos llegando a los momentos de conflicto, de derrota y de recuerdo. ¿Zurbarán? ¿Murillo? ¿Velázquez? Solemne y majestuoso en el imaginario de Borondo, bebe de la tradición barroca que retrata escenas de violencia y sublevación. También se inspira en el gesto de otro gran maestro. Goya utiliza las técnicas del grabado para crear estampas con mensajes políticos destinados a movilizar al pueblo contra la invasión napoleónica o en favor de causas sociales. Otra manera de conectar un poco con los grabados de Goya era realizar las piezas a través de una técnica de grabado. Simplemente que esta técnica, llamada monotipo, en vez de generar una serie de grabados, genera un grabado único. Me interesaba utilizar esta única impresión, pero que después venía expuesta en un gran formato, en un espacio público y se convertía en algo que podía fluir mucha gente. Las 17 vallas se rebelan contra la función primaria de la publicidad. Por ejemplo, en vez de trabajar con colores vivos, que es lo que estamos acostumbrados a ver en estos soportes, anular el color y llevármelo todo a una paleta de tierras o de blanco y negro, porque creo que quería quitarle esa dimensión de invasión visual y convertirlo en algo que también respetara el relato, es decir, al final tenía algo trágico. Borondo trae al presente el eco del pasado. Sus instalaciones transforman el paisaje en un museo abierto.